Así es, gracias compañeros y mucha atención a este informe porque como ustedes indican desde estudios principales, la situación es bastante crítica, está bastante complicada y es que ha llegado al 100% la unidad de cuidados intermedios y de igual forma la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiopulmonar del Tórax. Entonces, ¿qué tan impactante es esto o qué tan importante es? La doctora Suya Pasosa en este momento nos va a explicar la gravedad de esta situación debido a que si alguien ya requiere de este servicio prácticamente y no hay otro hospital que lo pueda recibir, estaría destinado a morir lamentablemente, doctora. Mire, esto es una realidad y por eso es bueno que lo sepa toda la población y no es para crear un caos. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Todos aquellos pacientes que necesiten más de 15 litros de oxígeno, el Instituto Nacional Cardiopulmonar no puede dar respuesta porque toda su capacidad está al 100%. Las salas COVID donde podemos atender pacientes hasta máximo 15 litros todavía tenemos una disponibilidad de ellas, pero recordemos que nuestro hospital recibe los más graves de los más graves. Y si bien es cierto, esto lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, donde cada unidad de salud en las diferentes regiones tenía que empoderarse y fortalecerlo, lamentablemente no lo han hecho y lo único que han estado haciendo es estar refiriendo pacientes al Instituto Nacional Cardiopulmonar o al Hospital Escuela. Y esto ya es cuestión también en el Hospital Escuela que recibe también pacientes de todo el país, se llene. Entonces, ¿de qué sirve que se les haya dado ventiladores a otros hospitales si no los ponen a usar? Entonces, por favor, a todo el gremio médico que no siga refiriendo pacientes graves al tórax porque lamentablemente y con mucho dolor ya se mandó un comunicado oficial, no podemos responder, no podemos dar respuesta porque está completamente saturado estas dos salas. Ahora, doctora, pero se manifiesta que hay alrededor de los 13 ventiladores en funcionamiento. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están funcionando en realidad los 13 o cuántos en realidad están funcionando en estos momentos? No, mire, la unidad de cuidados intensivos inicialmente se tenía en teoría una capacidad para 13 ventiladores. Y ventiladores hay, ese no es el problema. El problema es que no hay el personal humano que le pueda dar uso a estos ventiladores. En este momento solo hay un médico intensivista en toda la unidad de cuidados intensivos y él no va a poder estar manejando 13, o sea, nadie va a poder. Y la otra parte es que cuando se intentó alzar esta cantidad de ventiladores en el tórax hace unos meses, no dio ni la electricidad ni el oxígeno. Entonces, esto es la realidad de nuestro hospital. Aparte de que tenemos la unidad de intermedios que tiene una capacidad para 10 y estos están completamente llenos también. En estos momentos, doctora, entonces, recordando, ¿cuánto es la cantidad de pacientes que están en la sala de cuidados intensivos? Tenemos seis cupos y los seis cupos están completamente llenos desde hace dos semanas. Ahora, la mayoría de los pacientes que está llegando al Instituto Cardiopulmonar del Tórax, ¿de dónde son? ¿De qué parte del país? Mire, hemos recibido muchos pacientes de Olancho, ¿verdad? Muchos pacientes de Olancho. Estamos recibiendo pacientes también de alrededores de Teucigalpa, de Valle de Ángeles, y también estamos recibiendo pacientes muy graves de aquí de Teucigalpa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente muchos de estos pacientes han sido manejados en sus casas y se pierde tiempo. Entonces, de repente nos llegan, cuando el paciente tiene 12 días de enfermedad, no es lo mismo manejar un paciente que está con 4 días de enfermedad, un paciente que ya llega con 12 días, donde la neumonía le ha avanzado a más de un 70% del compromiso pulmonar y que es muchísimo más oxígeno lo que el paciente va a requerir. Doctor, hemos hecho un recorrido por los triajes y esto hasta este momento, tanto el 24, el 25, el 26, que es hoy, han lucido vacíos. Pero eso no significa que el COVID-19 se haya ido, sino más bien que se está escondiendo por el tema de las fechas, porque nadie quiere estar pasando en estos momentos en los triajes. ¿Qué va a pasar luego de todo este movimiento, donde anteriormente, cuando en julio sucedió este gran pico, que muchas personas murieron por falta de muchas cosas que se necesitan en el servicio de salud, donde todavía se regulaba la circulación de personas y estábamos encerrados? ¿Qué va a pasar ahora con todo lo que se ha visto en las calles producto del 24 o de Navidad y ahora también de Año Nuevo? Mire, yo creo que ahora va a ser peor en el sentido de que nosotros ya no estamos confinados, que yo definitivamente no creo que se vuelva a cerrar la economía. Y donde, debido a que antes estuvimos confinados, entonces lo único que ingresaba a los hospitales eran los pacientes con COVID. En este momento ya no va a ser así. Nosotros tenemos en nuestro instituto salas de no COVID que están casi llenas. Entonces, vamos a ver que otras enfermedades que estaban también combinadas en sus casas, ahora ya están en los hospitales. Aparte de esto, pues miren, los hospitales móviles nunca dio una respuesta hoy por hoy, ¿verdad? A pesar de que con platos y con todas las bombas se quiso hacer falsas promesas de que esta iba a ser la respuesta, pues hoy por hoy usted está viendo que esto es otra de las mentiras. Y donde se insta nuevamente a todos estos hospitales que han abierto la unidad de cuidados intensivos en las redes sociales, los aperturen, porque esta es una manera también de apoyar a toda la población que necesita una unidad de cuidados intensivos y que lamentablemente el tórax ya no puede resolvérselos. Ahora, como usted menciona, doctora, es el momento en donde las autoridades de la Secretaría de Salud deben de poner en marcha ya por lo menos el hospital de Tegucigalpa que todavía está ahí brillando por su ausencia. Bueno, mire, este hospital de Tegucigalpa se ha dicho tanto que uno pues ya prefiere ni siquiera opinar. Primero que lo íbamos a manejar nosotros, después que en 72 horas lo íbamos a manejar el Hospital General San Felipe y ahora que el Hospital Escuela. Nosotros no sabemos cómo está este hospital. Lo último que oímos es que aparentemente no tenía las medidas de bioseguridad que se necesitaban y esto es importante, porque si usted no tiene las medidas de bioseguridad y de protección, usted está haciendo más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque entonces el personal va a infectarse, tanto el personal de salud como los otros pacientes. Y esto ocurre en todos los hospitales donde las medidas de bioseguridad no se cumplan, que probablemente llegan pacientes no tan graves y ahí se terminan de complicar muchísimo más. Ahora, para concluir, doctora, la ocupación del tórax exactamente entonces, recordando, en la población, ¿se encuentra en cuándo? El 100% la unidad de cuidados intermedios y la unidad de cuidados intensivos y aproximadamente un 50% las salas de COVID que no ameritan más de 15 litros de oxígeno. Muchas gracias, doctora Suya Pasosa. Escuchó bien usted. Al 100% se encuentran las unidades de cuidados intermedios intensivos. Esto significa que estas son las más importantes cuando un paciente llega en estado crítico para poder rescatar su vida. Así que usted, que está escuchándonos en casa, a cuidarse, cuide a su familia, porque hoy sí que se podría decir que no hay cama para tanta gente en estas unidades. En cámaras de mi compañero, José Oseguera, les informó Nirvana Velásquez. ¡Sin!